Y pues entramos en materia, a ver, aunque ya lo mencionamos rápidamente, iba ayer, se hace una aclaración en el 2A, en el 2A vienen los que son tasa cero, pero de la reforma del 2014 se aclaró, o se trató de aclarar, que los alimentos eran para humanos, los de tasa cero, que por lo tanto los de los animales no eran a tasa cero. De ahí vinieron tesis y contradicciones de tesis durante todo este periodo, del 14 al día de hoy, nos decían, oye, los alimentos para los del campo, esos van a tasa cero, y pues varias resoluciones dijeron, no, la exposición de motivos es clara, todo lo que no sea para consumo humano, al 16. Y otras que lo que se quería de la exposición de motivos es que fuera para los de mascotas, los animales, esos fueran al 16. Recordarán que una de las reformas del 2014 fue que el de las mascotas se incrementó el alimento porque ya con quien iban. Entonces, aquí se hace simplemente una aclaración, si ese acto de alimentos, que va a ser tanto para humanos como para animales. Cero por ciento. Ah, bueno, ahora sí, ya queda claro. Oye, entonces el de mi perro, no, 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 sigue la excepción para los mascotas de hogar. O sea, no todos los animales, no, las mascotas de hogar siguen sus alimentos a la tasa del 16 por ciento. Porque por ahí ya he visto unas notas que dicen, tu michi, el alimento es tu michi, tu gato, el michi será mucho más barato. Dicen, no, el de alimentos para animales, si se adecua, ya sería al cero. Pero siguen, con excepción, las demás cotas. O sea, al ser excepto, sí generan el 16 por ciento. Es una adecuación, la vemos muy bien. Se ve que hay gente estudiosa detrás de esto. La verdad es muy técnico el paquete económico. A lo mejor hay tan técnico que algunas cosas a lo mejor no terminamos de aterrizarlos. Pero se ve que trae antecedentes y hay justificación del por qué se hacen estos cambios. Uno de ellos que se ha venido promoviendo, que no ha pasado, y que hoy salió la nota en el Reforma, es el de productos de gestión menstrual. Los tampones, que es para la higiene femenil, este se busca que sea al cero por ciento. Y lo vemos bien. Dentro de exposición de motivos habla que es una situación de calidad de género. Y luego esto obviamente genera, inclusive hasta desacción escolar, por un costo de que no se puede ir a educación porque se tiene que gastar en un IVA sobre estos productos higiénicos. Y pues ya lo incluyen. Esto estaba en las iniciativas del año pasado por diputados y senadores. Entonces, se tocó el tema en la Comisión de Hacienda y no pasó. Entonces, uno dirá, oye, tendría que estar exento. Bueno, menos el cero. Y la expectativa es que baje el precio de estos productos, ¿no? Pero tendremos que esperarlo. Esa es la intención, ¿no? Los requisitos del acreditamiento del IVA. El 5 del IVA, creo que hay algo que se les barrió. Esta lo vamos a comentar. Y las obligaciones de residentes a el extranjero. Ya lo hacen de manera mensual, en lugar de que sea anual, ¿no? Es por la parte del IVA. Esta nada vemos el articulado, aunque ya lo comentamos, ¿no? En IEPS, como ya vimos en la de ingresos, combate la legalidad de combustibles, medidas de seguridad, también contra contrabando en cigarros, alcohol y cervezas. La actualización de las cotas de gasolina, como todos los años. No es que se incremente el precio de la gasolina. Y viene a disposiciones sobre bebidas alcohólicas para su consumo, que es la destrucción de las botellas. Y en el ISAN, pues se elimina por la parte que no tendrán que causar el impuesto a automóviles cuando se tenga un blindaje. Y es muy chistoso. A mí me llamó mucho la atención, o me hizo mucha gracia. Porque menciona que no habrá que hacer una extinción por aquellos que tengan blindaje. Yo me quedé, pues tienen blindajes porque necesitan seguridad, ¿no? Pues ahí hacen la exposición de motivos una situación de como que todos tienen que estar parejos. Ah, bueno, entonces, páganle. Que paguen el ISAN, ¿no? Que lo blinden, pero que paguen el ISAN, ¿no? Bueno, miren, esta es la del 2. Ah. Tasa cero, patente y productos destinados. Y aquí se aclara que es alimentación humana y animal. Y luego los exceptos, que ahí están los demás cortes. En todas las demás cotas, seguirían llevando IVAN. Y los que son alimentos para animales, son para los del campo, para que luego son de consumo humano. Esa es la intención. Pues esas van al cero por ciento. De toallas sanitarias, tampones y copas para la gestión menstrual, también serían al cero por ciento. Sería la novedad o la inclusión dentro del 2A. En mi opinión, tendrían que estar exentos, pero bueno, ok, cero por ciento. El artículo 4A se habla por aquellos que son las actividades no objeto. Pero habla que aquellos que no se realizan en territorio nacional, se ve que algo le estaban pegando por hacer operaciones no dentro del territorio nacional. Y para el efecto, lo que es la proporción. Entonces, ya se incluiría si la operación, aunque no se efectuó en territorio nacional. Y aquí nos llama la atención por lo que es cuando se causa el IVA, que es en territorio nacional. Pero dice, ok, son diferentes de lo que maneja en la ley. Pero, ¿qué crees? Los gastos e inversiones que van en relación con ellos, pues me los quieres acreditar. Entonces, pues, ¿qué crees? Entonces, también considera la parte de lo que no estás tú llevando a cabo para efectos del IVA. Eso sería una parte en la proporción del 4A. Y en 5 del IVA se hace la adecuación con estos no objeto que no se realizan en territorio nacional. Y aquí me voy a centrar tantito en este 5 del IVA. El 5 del IVA, aquí lo podrán ver, menciona, como está al día de hoy, que es en base a la fracción tercera del 32. Y los pedimentos, que deben estar a nombre de la persona que efectúa el pago del IVA. Este venía acompañado en un borrador que se presentó con anterioridad a la iniciativa oficial, que se modificaba el 32 del IVA, en la cual se incluía... ...que los complementos para pago debieran de tener o debieran de estar ya para acreditarse el IVA. Al día de hoy hay muchos errores en expedición tanto de CFDIs como de los complementos. Entonces, ¿cómo se espera, Ramón, con estos cambios que hay un incremento del IVA? Bueno, ya explicamos uno del porqué, que es una recuperación económica, que hay mayor flujo y demás. El segundo, que yo le ataño, aunque no viene en el paquete económico, es en los cambios que hará la Agencia Nacional de Aduanas, la ANA. ¿Por qué? Porque la parte de recaudación de IVA en importación proviene de las Aduanas. Dos. Y tercera, una fiscalización en el IVA, ya más fuerte por los comprobantes. Y es más, la expectativa es que dentro del Senado, o la de diputados, se incluya el 32 de IVA. Desconocemos por qué no se puso en la que presentó el Ejecutivo. Porque es la que generaría la pauta de que si tú quieres acreditar el IVA, debes de tener el complemento en cuestión. Es más, en Código Fiscal, se introduce una multa por no expedir los complementos. Por eso digo, vamos a esperar que ya, cuando se apruebe el paquete económico, ya todo listo, con moñito, estaría el 15 de noviembre. Algo más en firme estaría a finales de octubre. Y, pues, obviamente que en diciembre, a los días 10, 8 o 12, antes del Día de la Virgen, o el Día del Empleado Bancario, ya tendríamos la publicación del paquete para el siguiente año. Hay que esperar trabajos de la Comisión de Hacienda, la parte de la aprobación en el pleno. Pero nosotros estamos esperando, o a lo mejor no se introdujo, el 32 porque lo siguen puliendo. Pero, simplemente, al poner que requieres el complemento para el acreditamiento, pues es por lógica que tendrán que expedirlos, se debe una mayor fiscalización, y pues la autoridad tendrá un mucho mejor amarre del IVA. Al tener un mucho mejor amarre, la fiscalización será mucho mayor, y pues de ahí vendrá la recaudación que vemos en el IVA. No hay que ser magos, para saberlo, ¿no? Pero, repito, o a lo mejor se les barrió, porque era el último artículo del 32, por las prisas, ¡ay, no apareció el 32 del IVA, ¿no? Puede ser, ¿no? Yo creo que lo siguen puliendo, pero tendremos que ver si realmente esto se adecua dentro del IVA. Yo estoy a la expectativa de que se introduzca una reforma al 32 más adelante. Y los servicios que son de plataformas, pues solamente es que es la información mensual, va a tener mucho más información al día de hoy, ¿no? Y el IEPS, la actualización de las cuotas, y faltaría la de que es de refrescos, por ejemplo, que es la de vías saborizadas, la de cigarros también, para el siguiente año. Y ya lo que comentamos del IEPS en la recaudación. Bueno, es en materia de IVA y de IEPS. Entonces, continuamos con RENTA. Bueno, en RENTA hay, son alrededor de como 80 artículos, y vamos a platicar los que más impacto tienen, o que vamos a numerarlos. De entrada, hay ciertas adecuaciones o aclaraciones. Una de ellas es un parámetro para la determinación de la ganancia cambiaria. Esto es, se basa en el tipo de cambio que se da cuando se paga la moneda extranjera, a cuando se cierra el periodo, ¿no? Que es el tipo de cambio publicado en el diario oficial. Entonces, se pone un parámetro, se propone que hay un parámetro, por el tipo de cambio, entonces su adquisición, que es el tipo de cambio que se basa en un promedio, para que no haya una disminución en la ganancia cambiaria, y por lo tanto, no haya un menor pago de impuestos. Algo similar a lo que pasa con las pérdidas cambiarias, para tener una idea. Ese, por la parte, y creo que nadie lo ha tocado, pero creo que es muy importante para todos los cartellos que tienen operaciones o que realizan operaciones como en el extranjero. El artículo 9, hay un cambio por lo que es el acreditamiento, el ICR pagado en el extranjero. Ese lo seguimos analizando porque, en teoría, al tener el orden, primero sería el pago provisional, y si te queda, el impuesto de la renta que pagaste del extranjero. A ver si no se pierde, con el efecto del acreditamiento, ese pago que se hace de impuestos en México, el acreditamiento que proviene del extranjero. Entonces, el artículo 9 simplemente es una adecuación, pero seguimos analizando el alcance. El 14. Ramón, esto ya lo hacíamos, o no. Es cuando tú haces la solicitud de disminución del coeficiente de utilidad para que hagas un menor pago provisional, impuesto de la renta, en el segundo semestre, pues aclara, oye, sí, lo que yo te autoricé es disminuir el coeficiente, más no el pago. Entonces, ¿qué haces? Pues si baja el coeficiente, baja el pago, ¿no? Dice, bueno, ¿qué crees? Vas a pagarme recargos por lo que me debiste haber pagado como venías con tu coeficiente contra lo que efectivamente me pagaste, el diferencial. Te pago recargos, ¿sí? Oye, ¿por qué? Ah, porque era lo que yo debía haber percibido. Entonces, ok, no me pagues el diferencial, pero págame el accesorio del diferencial. Entonces, este... Pues aquí también se hace una aclaración, pues decimos, a lo mejor ya algunos ya lo hacíamos. Otro día, no, Ramón, no lo hacíamos. Bueno, ya se adecua a ese criterio que luego la autoridad tenía para la disminución de pagos provisionales. Es, ok, hazlo, pero ¿qué crees? Págame recargos sobre la diferencia que me debiste saber enterar. No sobre el total. Enfrentamos lo que debíamos pagar contra lo que estamos pagando. Y esa diferencial, págame el recargo, lo que es lo que dejé de percibir. Ese es el 14. El 24, que es la razón de negocios, cuando se hace una reestructura corporativa, esto es que son un grupo corporativo, por ejemplo, la controladora de subsidiarias, quieres pasar acciones por alguna situación empresarial de las empresas subsidiarias a la controladora. Entonces, vendes acciones para que entonces los accionistas físicas pasen a la controladora y sean los de la controladora, la persona moral, los accionistas de manera directa. Una forma de protección a los accionistas, a lo mejor en la controladora se consolidan los ingresos, los dividendos, y de ahí se reparten. Entonces, todos participan dentro del mismo. Bueno, pues a todas las subsidiarias subimos las acciones a la controladora. Eso se llama inauguración de acciones a costo fiscal que está en el 24 de renta. Se necesita una autorización por parte del fisco, se te autoriza, procedes, y como la venta de acciones queda dentro del grupo, el precio de venta va a ser el mismo que el costo para que la ganancia sea cero. Entonces, no hay pago de impuestos. Bueno, la autoridad empezó a ver este tipo de situaciones que le llamaba la atención porque posteriormente se hacían otras estrategias. Entonces, ahora incluye la razón de negocios en esa reestructura. A ver, señálame por qué lo estás haciendo y voy a darle continuidad. Si no mal recuerdo, son cinco años posteriores a esa reestructuración que hiciste de negocios. Entonces, incluyen el 24. Eso digo, a lo mejor dirán, esto es capaz. A lo mejor son para multinacionales, ¿no? Digo, son por algunas estrategias que se hacen estas situaciones y sobre todo proteger al accionista. Ya saben, crean todas las empresas y una es la controladora. Una tiene los trabajadores, otra los activos, otra está la comercializadora, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de protección. El 27. Aquí sí nos vamos a tener a leer cosas muy interesantes como la reducción de combustibles. Ahora, el comprobante se incluirá que debemos de observar que cuenta con el permiso la gasolinera de que está por la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía. Esto es que no estemos comprando una gasolinera que no tiene permiso y por lo tanto gasolina robada o archicoleada. Entonces, no sé, yo creo que ese traspaso de obligación, no lo vamos a preguntar al despachador, no puede autorizar la gasolinera porque lo requirió como requisito para ser deducible la gasolina, ¿no? No sé, por ejemplo, yo acabo de echarla ayer y estaba viendo que uno no le menciona. Yo creo que además traspasarles obligación al contribuyente pero veremos si pasa esa adecuación. Lo que sí vemos del 27 es el de créditos incobrables. Ahí sí hay una situación a considerar muy importante porque varios han ido ocupándolo por la situación de la pandemia. ¿Qué pasa? Tú tienes para ser deducible un crédito incobrable recordemos si tú eres una persona moral tú acumulas el momento de que expides la factura aunque no hayas cobrado una venta a crédito. ¿Qué pasa si la persona que le di el crédito no me paga? Porque yo tengo que pagar el impuesto sobre la venta a crédito. Entonces, una opción que tenemos la que tomamos es hacer deducible una venta incobrable. Tenemos de dos opas o por prescripción o por notoria imposibilidad práctica de cobro cualquiera de las dos. Por prescripción tendríamos que no sé si es un pagaré un letra de cambio un cheque o si es por notoria imposibilidad práctica de cobro cuando es menor de 30.000 udis mayor de 30.000 udis 30.9 vamos a ponerlo el 7 entonces estamos hablando de una operación arriba de 210.000 pesos bueno entonces tú inicia la demanda para que tú hagas deducible en ese momento que no se resuelva al día de hoy bueno con lo que está proponiéndose es no, no, no haz la demanda y espérate a que se resuelva y agota todas las posibilidades de cobro que que hago ¿no? una pistola como crédito que agote todas las posibilidades de cobro de una vez que se hayan agotado todas las posibilidades de cobro ya podrás deducirlo oye espérate si yo hago la demanda lo que se resuelve y gano pues se van a echar como un año y medio o dos en cambio cuando yo inicio la demanda en ese momento al día de hoy yo deduzco el crédito en cobrado entonces en el 27 hay que poner especial atención por aquellos que lamentablemente con la pandemia se han visto mermados en que acudir a una deducción de créditos en cobrales bueno pues ahora con este plazo pues vendrías afectar en el flujo entonces Ramón cancelo la factura espérate ven que problema te metes que por cierto en un cambio en código es cancelación de facturas que te vamos para allá bueno entonces ahorita vamos a poner especial atención y vamos a leer el 27 porque ese cambio en mi opinión es muy relevante tan relevante como el 37 se incluye se incluye en el MOI algunas erogaciones que a lo mejor algunos lo metían como gasto ya sean al 100% al ser gasto y aclara la autoridad no 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 estas erogaciones van dentro del monto original el ensamble los honorarios a las agencias aduanales lo que esté disponible para que el activo funcione es MOI ¿cuál es la diferencia? al pasarlo dentro del monto original algo que te llevabas al 100% en el año ahora te lo llevarás vía depreciación aviso por enajenación de bienes esto ya estaba se quitó no vuelven a poner no recuerdo si era de los 80 o 90 que había que presentar el aviso digo yo estaba muy chavo por lo que comentan los colegas ¿por qué es esto? la autoridad y el expresión de motivos viene que es que se ha detectado que se hacen deducciones que no corresponden como es que enajenas un activo que a lo mejor ya está totalmente depreciado puede ser útil y ahora resulta que tiene mayor deducción esto obviamente son por algunas situaciones de estrategias que se dan al día de hoy los voy a nombrar como los voy a ejemplificar por ejemplo una revaluación de activos revalúas y algunos se atreven a depreciarlo fiscalmente cuando es un efecto financiero pero bueno hay de todo el otro que la piquen una doble deducción por enajenación aunque este ya no tendría valor que también podría darse en este tipo de situaciones entonces por eso hay que presentar el aviso habrá que ver la regla mucha técnica como será este aviso entonces tú vendes salida de hoy inactivo dejó de ser útil ahora hay que presentar un aviso de esto podríamos acursarlo con esquemas reportados pero bueno 37 algo que lo vamos a nombrar pero pues ya sabemos de qué se trata es para el sector financiero en el 55 que el sector financiero los bancos tienen que mandar información de manera anual cuando son depósitos arriba de 15 mil pesos en efectivo y de ahí venía lo que era el antecedente del IDE que mandaban las famosas cartas donde venían los depósitos en efectivo por mes y te mandaba una línea de captura recordar estas famosas cartas de por depósitos bueno ahora la autoridad no quiere que se informe anual quiere que se informe mensual los bancos oye entonces ¿por qué sería el efecto mensual? muy sencillo al hacer hora mensual la autoridad tendrá mucho más rápido la información y los requerimientos ahora serán mucho más ágil entonces aquellos que hagan depósitos en efectivo muy probablemente llegará una invitación por parte de la autoridad para aclarar dónde provienen esos recursos entonces no esperamos una oleada de cartas de invitación pero sí algunas situaciones de manera directa que la autoridad estará enviando y prevemos que inclusive no sea vía buzón sino al correo del contribuyente ¿cómo lo está haciendo el día de hoy? al día de hoy están mandando correos no al buzón dice hemos detectado que tienes FDI de gastos por 20 millones pero en tu declaración aparecen 22 como que no me cuadra ¿no? pero lo manda vía correo ¿no? Ramón ¿qué hago? a ver ¿de qué son estos dos millones? son unos pedimentos ¿qué se pidió? yo no recuerdo ¿no? ¿qué se pidió? ah pues acuérdate las mascarillas ah sí es cierto ah pues esa es la diferencia ¿qué hacemos Ramón? nada como que nada ¿no? ahí dice correo si tienes algo que aclarar corrígete si no ahí espérate ya encontramos que era malo que no supiéramos una salida entonces va a haber mucho mayor fiscalización para aquellos que vayan haciendo depósitos en efectivo y eso obviamente va sobre el sector informal esperemos que rinda frutos y probablemente dirán o es que me iba a vender cosas ah pues te invito a que te sumes al reciclo ¿no? bueno vamos a ver lo del agapes que habíamos platicado que esperaremos más adelante por parte de la autoridad de estos cambios hay situaciones en parte relacionadas por ejemplo en el 76 que es el de obligaciones se hace la aclaración que no depende si son nacionales extranjeras nacionales o extranjeras las partes relacionadas por lo tanto no importa si son nacionales o extranjeras tendremos que presentar el estudio de precios de transferencia esto lo habíamos platicado y si por ahí están grabados los cursos de años anteriores desde hace dos años que venía un cruce muy importante entre partes relacionadas socios accionistas que ejercen control beneficiario efectivo este y el concepto de partes relacionadas en código vamos a ver que se amplía esta situación de partes relacionadas pero en renta se hace la aclaración de esta obligación entonces una vez que quede aprobado esta situación muy probablemente tendremos que ver un módulo especial digo no por un servidor a lo mejor sí pero un especialista en partes relacionadas porque la autoridad ya tiene estos cursos lo único que te va a decir oye tú no estás como accionista en esta otra empresa ¿se acuerdan del aviso de socios o accionistas? ah pues va relacionado con ello el de dictamen por una adecuación por las declaraciones que hay que presentar en el 77 de la UFIN se hace otra aclaración pues digo hay gente que se ve y conoce el tema que participó en ello la PTU la PTU pagada de acuerdo al 77 para determinar la UFIN que es resultado fiscal menos el ICR menos los no deducibles con excepción de la fracción octava y novena que son provisiones y reservas menos la PTU es como está en el 77 aunque hay un criterio que está en el anexo 7 que es normativo la autoridad te dice no restas la PTU porque ya se encuentra dentro del resultado fiscal y por lo tanto al restar la PTU para determinar la UFIN estaría dos veces entonces ahorita vamos a ver la redacción también es importante para los que calculamos la UFIN que viene una I y al parecer está dentro de la excepción o sea que no se debe de considerar para el cálculo de la UFIN la PTU y la exposición de motivos lo aclara por si hubiera alguna duda en la redacción bueno no podemos pedir más pero cuando menos se ve que hubo la intención y yo creo que ahí quedará donde se aclara que la PTU no se restará del resultado fiscal para determinar lo fin del ejercicio los asimilados oye hay asimilados como escribir las empresariales y honorarios que al sacarlos del régimen del capítulo perdón del capítulo 1 del capítulo 4 que es el de salarios de asimilados recordemos que una reforma de estos años que están topados a 75 millones pudieran emigrar al RECIC y aquí no los queremos que vayan las entidades empresariales entonces se hace esa aclaración en el 94 de que pues no podrán irse tendrán que irse al capítulo que les corresponde que sería el capítulo capítulo dos sección primera título cuarto que es las actividades empresariales y profesionales el general como los de arrendamiento honorarios de actividades empresariales se pueden ir al RECIC donde no hay contabilidad eso no es cierto no tiene la obligación del envío pero por ejemplo el código de comercio dice que va a llevar contabilidad y para efectos del IVA pues que creen también deberán llevar contabilidad porque en el RECIC no viene nada sobre el IVA simplemente por llevar el control de la empresa o de la actividad pues que creen llevar contabilidad pero bueno entendemos que es por el no envío de la actividad pero no es por la parte de contabilidad electrónica así como por ejemplo de arrendamiento por deducción ciega que no tienen la obligación se adecua tanto de honorarios actividad empresarial y arrendamiento que la parte de que deben llevar contabilidad y presentar las declaraciones esto con qué situación bueno quieres simplificarte pues vete al RECIC el RIP adiós derogación vamos a ver el transitorio donde está que sí y el RECIC de confianza física y morales y vamos para allá uno está topado 3.5 el de físicas y el de morales 35 millones deducciones personales un más nos pegan en las deducciones personales ya se introduce ahí la figura de progresividad de entrada y se pone hay que cambiar lo del retiro ok vamos para allá pero aprovecha dice bueno vamos a quitar la excepción del tope de las 5 o más o el 15% sobre los ingresos totales para las deducciones personales y vamos a excluir los donativos y las del retiro porque recordemos que los donativos tienen su tope y los del retiro también los donativos 7% sobre los ingresos acumulables del año anterior que sean autorizadas y lo del retiro que no excede el 10% sobre los ingresos y ese 10% de los grabados mal recuerdo de los ingresos acumulables no deberá acceder de 5 o más elevado al año por eso no se consideraban el día no se consideran el tope el 151 bueno se elimina ese tope entonces cuidado para las deducciones personales y ahí se habla ya de progresividad todo el mundo tiene que entrar a la vela encantando y el régimen opcional de ingresos a las personas físicas a las personas morales ojo no es que desaparezcan las SAS si recordemos que eso es una figura mercantil si que pasa sería también al reciclo al final del día también son envasaflujo si a lo mejor va a salir una regla miscelánea que habla al respecto seguramente aunque pareciera ser que está comprendido dentro de ese traspaso de personas morales porque si ellos venían envasaflujo pues ya no habría una situación simplemente sería el cambio de no algo a eso se a a a a a a Gracias por ver el video.